Una motosierra Es un demonio Si vas a matarme, hazlo ahora Estoy muerto de todas formas Está herido ¿También estás a punto de morir? ¡Muérdeme! ¡Oye que los demonios pueden curar sus heridas bebiendo sangre! ¡Muérdeme si no quieres morir! ¡Pero mi sangre no es gratis! ¡Este será nuestro contrato! ¡Te estoy salvando! Así que ahora tú sálvame a mí La verdad Es que yo tampoco quiero morir ¿Le gustaría ¿Contratarme como Devil Hunter?